Amor de tierra Amor de tierra Amor de tierra Como las raíces abrazan la arena Y piedra no respira Sin embargo es eterna Dulce sabia Sangre sabia Brata de tus heridas Brata de tus heridas Si tu sol Siente y crece Que perdimos la sabiduría Es mentira Es mentira Solo alcanza con mirar Adentro de la vida Tierra misma Sol Tu centro de energía No te duermes Floreces Y si en esta vida El ser Siente alguna pena La madre te dice Que ese no es el problema Ser amor No es la tierra Solo hay que tomar La rienda Y sentir Solo hay que tomar La rienda Ser amor No es la tierra No es la tierra Gracias por ver el video.